Música Bueno gente, estamos en la ciudad de Pasei Así que hoy tendremos un vlog completo Un semejante pozo alegado Este parquecito está lindo No sé quién será el monumento ese Tendría que haber de más cerca visto eso ¿Qué? ¿Vamos a ir al parque? ¿Ya que estamos aquí? Vamos a filmar un poco para que vean Acá haciendo una pequeña parada para grabarles este parquecito que está lindo Miren Es un monumento dedicado a Mayo 29 de 1936 General George Washington Y sus soldados Pasaron por aquí En la revolución Y entonces han hecho un Un pequeño monumento Aquí a mi esposito se le ocurrió venir bajar Porque supuestamente hay un lugar para bajar aquí Pero no veo nada Creo que vamos a tener que grabar nomás así Igual está bonito Igual está bonito para grabar aquí Yo no creo que podamos bajar Inclusive hay un Hay un reloj grande ahí Que dice Garfield Como el gato Garfield Debemos estar en la ciudad de Pasés A ver Dejame subir aquí para grabar Esta raya me arruina toda la grabación La luz en el lento se responde Vamos que no hay nada No, no hay nada Pensamos que había algo Pero no Frustrado el La grabación del parquecito Del otro lado le vamos a grabar Vamos a ir ahora del otro lado Y vamos a grabarlo Pero mire Lo único que me frustra un poco es esa raya La estoy tratando de ver si la puedo sacar Pero En las grabaciones Va a estar molestando hasta que Pueda comprarme una cámara un poquito mejor Esta cámara no es tan buena Pero bueno Cuando uno quiere hacer las cosas Tiene que esforzarse el doble Aquí estamos del otro lado Del parque Como todos los parques tienen sus rosas Los pocos espacios verdes que tenemos aquí Miren, aquí está Andando luego a un pequeño Porque hoy tenemos delivery Tenemos que estar a las 5 en casa Y ya son casi las 4 de la tarde 12 segundos después Como que se me apagó No sé que apagó con la cama No sé, sube te ha tirado ahí Ay, no sé Un chino Vamos a Lo único que sabemos Que está lleno de ganso Y ese es pato silvestre A ver si me puedo enfocar Al pato silvestre Me salió los gansos nomás ¿Dónde? Se me fue Se me fue Ahí está el pato silvestre Y tiene miedo El ganso Es pocito dándole de comer A los gansos No son muy Salvajes aquí Si les da de comer Vienen y no se asustan Ya tengan comida Felices están Me hace una gaviota A ver Y ese es bueno El pan Ese es dulce A ver Si quieren con papaganzo Si comen No, yo creo que para tanto No es No creo Este es más confianzudo De la mano lo creo Toma Toma el mío No, no se ha tan confiado Pero Ya se está yendo De la gana Qué lindo lugar Por allá arriba Había más gansitos Y habían pequeñitos También Pues se me está terminando La batería Yo no sé qué vaina Hay con esta cámara No gramos mucho Y se me termina rápido La batería El igual Casi se cae Diablo señorita Y ahí hay gansitos Pequeños Mirá No Son patos Silvestres Que nada Que vuelan Alguien se ve De arriba Los asustaste Bueno Al rato los veo Porque ya me están Marcando Que no tengo carros Bueno Me quería despedir Del vlog Porque No se sigue grabando Lamentablemente Me comenzó a dar Como que La cámara Le falta Carga Y al final No tuve tiempo De cargarla Tuvimos Los delivery Que hacer Todo a la apurada Y si me pongo A cargar La Como es La batería De la cámara Se me iba Se lo debo hacer Muy tarde Y la gente Estaba esperando Y primero Estaba responsabilidad Así que Ahora es el momento Que yo me despido De ustedes De este vlog Deseándoles Que pasen Todos Bien Que estén bien Y que vos Sien de buena salud Y también Les quiero pedir Un favor Que se suscriban Que den like Que compartan Que den like A los videos Que comenten Así Pronto Seremos una gran familia Bye 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 bye